Continuamos al mismo de cumbia, hablo por ustedes, quiero mucho que vayan para que bailen, para que siga el canal que dice y suena, más o menos, a Cireno Bonito, les dice... ¡Presenta para todo el mundo, el lujo! ¡Constante! ¡Presenta para todo el mundo! ¡Constante! ¡Presenta para todo el mundo, el lujo! ¡Constante! ¡No! ¡Gracias! 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 Cuando te cuesta la mano, con el local, ¡júbalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Júbalo! 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 ¡Júbalo!